A pesar que algunos sectores tenían expectativas que este jueves se llegara a un acuerdo tripartito de un 9% del salario mínimo, sin embargo, no hubo consenso y algunos líderes sindicales están proponiendo que sea menos del 9% y que desde ya no aceptan dicha propuesta, dijo Pedro Ortega, sindicalista. Si los empleadores, el sector privado está proponiendo a 8 y 9%, no sé por qué ellos, si no son parte empleadora, son parte que están representando a los trabajadores, están proponiendo por debajo de la propuesta que ya está, de un consenso, porque otras centrales sindicales están apoyando la propuesta del 9% de la central sandinista de trabajadores. Si es por la economía, bueno, yo creo que ya se pronosticó de que va a haber para este año entre un 3.5 y un 4% de crecimiento económico. Creo que también las exportaciones van a seguir su ritmo, ¿verdad?, porque se va a seguir exportando tanto en volumen como en cantidad. Entonces, no creo, pues, de que tampoco el gobierno a través de recaudaciones ha tenido excelentes recaudaciones. El año pasado, ¿verdad?, han habido superrecaudaciones, entonces no creo, pues, porque estos compañeros, ¿verdad?, que son dirigentes sindicales, quieren proponer una propuesta por debajo del 9%, lo cual nosotros no vamos a estar de acuerdo si se llega a una propuesta, ¿verdad?, del menos 9% y que sea entre un 6.5%. ¿Quién es fondo, Pedro? El Frente Nacional de los Trabajadores lo dijeron hoy en esta sesión de trabajo que se tomara en cuenta entre el 5% y el 8%. ¿Y por qué se supone que ellos están proponiendo? Bueno, si ellos son dirigentes sindicales, ellos deben estar con las propuestas más altas, pues, nosotros pensábamos que el FNT iba a presentar una propuesta más alta de las presentadas, pero al contrario, pues, ellos van a presentar la próxima sesión una propuesta, me imagino, por debajo de la propuesta de la CST, y porque la más alta, pues, es la del compañero Nilo Salazar de la CGT, es el 28%, pues, es inalcanzable, pero al menos, pues, está dentro de lo permisible, ¿verdad?, pero no posible, pero sí se mira, pues, la muestra de que los dirigentes sindicales aquí presenten están, pues, por la propuesta de la CST para llegar a un consenso y firmar, pues, pero nosotros no estamos de acuerdo que sea menos del 9%, porque si los empresarios están proponiendo el 9%, entonces, ¿cómo va en una parte sindical a proponer por debajo de lo que están proponiendo los empresarios? Y, entonces, no sé, pues, a qué se debe esa propuesta de estos compañeros. Asimismo, en dicha negociación se presentaron dos nuevos acuerdos. El sector de la azúcar presentó una propuesta del 12% hoy, otras organizaciones hicieron intervenciones, hablaron de propuestas, pero solo verbal. Antes del 1 de marzo tiene que fijarse dicho aumento salarial. Noticias 12, Darlen Tellez.